hola amigos en esta ocasión vamos a realizar la comparación de dos fundas de marcas reconocidas de la marca Fluke en este caso modelo C35 y aquí tenemos de la marca Kisai que es otra marca reconocida modelo U1174A las dos son fundas de transporte para multímetros de mano vamos a ver rápidamente el contorno pero antes de ello decirles que tengo una revisión y un desempaquetado de esta funda Kisai pueden verlo en esta parte al final de este vídeo bueno vamos a ver rápidamente el contorno de las dos fundas de transporte para que tomen una decisión final ya que las dos fundas no son tampoco nada económicos y por lo menos ya que se van a gastar el dinero si piensan comprarlo obviamente que sepan como es la funda por fuera y por dentro los dos son de material sintético y también los dos tienen en esta parte en este caso es un cuero sintético también y en este caso pues no sé cómo llamarle pero también es sintético esto hace el amago de un cuero pero no es cuero obviamente original dicho esto vamos a proceder a abrirlo tanto uno como el otro y aquí lo vemos primeramente vemos esta parte el flux c35 tiene aquí un compartimiento para cualquier accesorio y la otra funda también y luego visto esto vamos a ver esta parte aquí vemos bueno esto es de la vez pasada cuando realice el desempaquetado y la prueba de esta funda bueno aquí vemos la sujeción para un multímetro y también el flux c35 lo tiene como lo pueden ver el único que esta funda quizá tiene este compartimiento para separar el multímetro con las ondas de prueba y el flux no es la única diferencia vamos a introducir este multímetro el flux 87V las medidas aunque le hemos visto la vez pasada vamos a verlo rápidamente vemos que de alto tiene 20 centímetros aproximadamente de profundidad 4 centímetros y medio aproximado y vemos aquí perdón aquí sería el ancho 9.2 centímetros aproximadamente he dicho esto vamos a introducir primero por ejemplo aquí el multímetro bueno vamos a poner esto así no lo vamos a sujetar bien porque luego hay que quitarlo y simplemente a modo de prueba voy a poner este cable con estas ondas vemos que entra sin problemas aquí podemos poner algún otro accesorio más por ejemplo de estos que tengo que son también también de una revisión y un desempaquetado que realicé en su día de cables o de un kit de sondas de prueba también de la marca Keysight modelo U168A todo esto puede ingresar aquí mismo y ahí lo tenemos hecho esto la funda no tendría ningún inconveniente encerrar y lo podemos llevar fácilmente como lo pueden ver lo único que aquí no tiene como llamarle para meter el cinturón o la correa para llevarlo en la cintura cosa que él quizá ahí sí lo tiene hecho esto vamos a poner rápidamente todo esto en la otra funda sé que hay fundas más económicas pero les presento esta funda que es más cara simplemente por si quieren comprar ya que al gastar un dinero considerable por lo menos es bueno saber cuál de ellos escoger igual aquí podemos poner esto aquí esto aquí y vemos que en verdad el compartimiento hace que los accesorios estén más ordenados del mismo modo vamos a poner los accesorios que pusimos en la otra funda el Flux C35 aquí mismo y vemos también que entra sin problemas si lo ordenáramos con más tranquilidad seguro que se distribuye mejor pero tampoco vamos a perder tiempo en ello ya que lo que les quiero mostrar es esto vemos que también lo podemos llevar muy fácilmente y entra todo son muchos los accesorios y de ese accesorio que hemos introducido tengo un desempaquetado y la revisión que lo pueden ver aquí al final de este vídeo bueno amigos tampoco creo que hay mucho más que decir viendo todo esto por si quieren comprarlo ya ustedes mismos pueden sacar su decisión en tamaño son iguales no tiene ninguna diferencia salvo la construcción en este sentido el compartimento que lo tiene el Kisai y el Fluke No y luego esto esto para pasar este elemento para pasar el cinturón o la correa como lo pueden ver es la única diferencia bueno amigos espero que este pequeño tutorial te haya sido útil si es así no olvides de darle un like compartirlo en tus redes sociales suscribirte y conmigo será hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.